Con un fuerte llamado a invertir en desarrollo y a modernizar la forma en que se evalúan los proyectos de inversión de largo plazo, se desarrolló hoy la sexagésima versión de la ceremonia de entrega del premio ICARE. El Instituto galardona anualmente a las personas, empresas o instituciones que se hayan destacado significativamente por su contribución al desarrollo de la actividad empresarial, a través del estímulo y perfeccionamiento de la administración de empresas. Este año se distinguió a Juan Sutil en categoría empresario, Antofagasa Minerals, brazo minero del Grupo Luxich, en categoría empresa, y al Observatorio Astronómico ALMA, en categoría especial. Sutil fue premiado en reconocimiento su basa trayectoria y liderazgo en el ámbito de los agronegocios. Antofagasa Minerals, por su compromiso en preservar la tradición minera de su fundador, Andrónico Luxich Avaroa, y por su aporte como referente en su relación con sus trabajadores. Con las comunidades en que se sitúan sus operaciones y en la innovación tecnológica de sus procesos. En la categoría especial, ICARE destacó al Observatorio ALMA por haber transformado a Chile en el Centro Mundial de la Astronomía. Pero antes de recibir sus respectivos galardones, abriendo el debate sin titubeos, el presidente de ICARE, Juan Benavides, planteó en su discurso de apertura que el evento 2017 coincide con un momento muy particular de la vida económica y social chilena. Las elecciones presidenciales de noviembre. En pocos días más, los chilenos deberemos optar para elegir un nuevo gobierno que lidere al país en el trabajo de superar sus carencias y acometer sus desafíos. Lo hacemos en un clima de polaridad y de pasión, pero en un entorno de estabilidad democrática que hemos logrado como fruto de la construcción colectiva. En esa línea, los ganadores fueron transparentando los desafíos para que el país retome el crecimiento económico y vuelva a destacar a nivel internacional, por medio de medidas que propicien un ambiente de confianza y libertad. La confianza es la esencia y la libertad lo que permite el desarrollo. Entonces, yo creo que viene un cambio ciclo. Ese cambio ciclo va a venir con una actitud más bien pro empleo, pro crecimiento, pro desarrollo. Estamos frente a un cambio global, relevante. Viene la automatización, la reutilización. Es muy importante que nos preparemos para eso. Y eso es mirar el futuro y mirar lo que viene para las próximas décadas. Cambio de ciclo que Juan Sutil espera traiga mejores expectativas al sector empresarial y de los consumidores, impulsando la economía y el crecimiento. Por otro lado, subrayó la necesidad de que el Estado exija más cumplimientos a los proyectos que evalúa, pero sin detener el desarrollo. En el mismo tono, el presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals, Iván Arriagada, sostuvo que una agenda pro inversión, pro crecimiento y de reglas claras es sumamente importante para poder desarrollar cada sector y recuperar a Chile como polo atractivo de inversión minera. Dado que si bien el ciclo de precios se está recuperando, aún urge perfeccionar los marcos jurídicos y regulatorios. La minería ha sido un eje fundamental en el desarrollo del país. Explica alrededor del 50% de las exportaciones, ha contribuido entre un 8 y un 10% del PGB, una parte importante de la recaudación fiscal, y por lo tanto seguir creciendo en minería, seguir habilitando inversión, es importante para el desarrollo y el bienestar de todos los chilenos. Uno de los ámbitos que son perfectibles, por ejemplo, como lo hemos visto recientemente, tiene que ver con todo lo que es el ámbito de permisos y regulatorios. Finalizando el acto, el timonel Dicare no se quedó atrás y remarcó la preocupación del empresariado respecto de la voluntad del gobierno para llevar a cabo buenas políticas. La reforma laboral es una reforma que requiere una mirada en base a lo que es la productividad, la flexibilidad, de cara al mundo desarrollado y moderno. La reforma tributaria debería contemplar dos incentivos serios a la inversión.